Mi ley se expresó sobre López Obrador. López Obrador es verdaderamente patético, lamentable, repugnante. A ver. Todo, todo, todo amarrado. Y rápido. Señor, ¿qué es esto? Es un caballo. Un caballo. ¡Gigante! Si eso ya lo vi. ¿Me puede explicar qué hace un caballo de Troya en el patio? ¿De qué? De Troya. ¿No sabe qué es un caballo de Troya? Claro que lo sé. A ver, ¿qué es? Es, es, es... En la guerra de Troya, los saqueos... ¡Ay! ¿Qué? Es mi mero mole. ¿Pero de qué habla? ¿Cuál es su mero mole? Los saqueos. No. No. Los aqueos. Los aqueos le regalaron a los troyanos un caballo gigante lleno de soldados para introducirse a su territorio. Ese es el plan. No me diga. ¿Y quiénes vienen adentro? Es secreto. Ay, pero si es más que obvio. A ver. ¿Quién? ¿Samuelón? Ese sí está. Rubalcaba. Ah, ese también. Verá, Stegui. Ese. Sí. Bueno, señor, pero ¿quién más vaya adentro? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? Oiga, señor, ¿no se le hace demasiado caballo para tan poco soldado?